Si tú vives en Querétaro o en San Juan del Río, te esperamos el próximo 12 de diciembre a las 6 de la tarde en Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro para poder estar en un evento que se llama Voces Vivas por México. Es un evento de poesía y de música en donde vamos a estar luchando contra la violencia y la inseguridad en el marco de las jornadas de protesta por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Te esperamos, contamos contigo, tu presencia es la fuerza y la fuerza con la razón es el cambio. Gracias.